Yo estoy creyendo. El Señor me mostró una visión estando en casa. Está orando. Y me pasó una pantalla. Y el número, 30,000. Dios me dijo, ese es el próximo crecimiento de la iglesia. Ahora, para que vaya a 30,000. Me ha tomado 14 años bajo la unción. It's taken me 14 years under the anointing. Cuando la gloria venga. Pero cuando la gloria viene. Yo no sé si va a pasar en seis meses. I don't know if it'll happen in six months. O en un año. Or in a year. Por eso es que quiero la gloria. That's why I want the glory. Pastor, yo prefiero la unción. Pastor, yo prefiero la unción. Bueno, yo quiero la gloria. I want the glory. So. ¿Cómo pasamos de una dimensión. And we go from a dimension. A otra dimensión. Por revelación. Cuando no hay revelación. Cuando no hay revelación. No puedes entrar de una dimensión a la otra. Ahora, la gloria está. Levanta tu mano. Dile, está aquí. Vamos, dile, está en la tierra. Vamos, dile, está en la tierra. Vamos, dice, está en la tierra. Está en la tierra. Anota lo que le voy a decir. Cada vez que Dios va a hacer algo. Primero mueve su Espíritu Santo. Y luego envía su palabra. Primero mueve su Espíritu Santo. Y luego envía su palabra. Es decir, antes de que yo estuviera predicando. Ya el Espíritu de Dios se estaba moviendo. Antes de que yo estaba predicando, el Espíritu de Dios ya estaba moviendo. ¿Me durmieron? Colosenses 1.29 Colosenses 1.29 Ahora escucha esto. Como vemos aquí. La tierra está llena de su gloria. El punto que deseo destacar es este. Génesis 1.2 Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Colosenses 1.29 El Espíritu de Dios va primero. El Espíritu de Dios va primero. ¿Y qué es lo que hace? ¿Por qué va primero? ¿Por qué cuando Dios creó todas las cosas? ¿Por qué vino el Espíritu de Dios primero? ¿Por qué vino el Espíritu de Dios primero? El Espíritu de Dios creó un campo de energía. Un campo de energía. Y esa energía era su gloria. Ese campo de energía fue a preparar porque Dios iba a hablar después de la palabra. Colosenses 1.29 Para lo cual también se lo voy a leer cómo aparece digan todos energía No, pero así no tiene energía nada. Yo sé que ya están cansados. Y voy a terminar rápido. I'll finish quickly. Colosenses 1.29 Colosenses 1.29 Dice el griego Por lo cual también trabajo copiado luchando agotzinamai según la potencia y la palabra en el griego es energía del cual actúa energeo poderosamente dunamis en mí Lo que él dice yo actúo conforme a la energía la gloria Ese campo de energía actúo de acuerdo a esa energía que actúa en el griego dunamis poderosamente en mí Dunamis mightily en mí ¿Qué me dice? Traducido literalmente en español moderno es lo que se está diciendo así debido a la energía o el poder de Dios el cual activa y opera un milagro se eleva a la máxima su capacidad y potencia Esa energía de Dios está en la tierra desde el principio de la creación aún sólo se manifiesta por medio del conocimiento revelado Ha venido a usted a la iglesia cansado y de repente se energiza Digan los 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 levanten la mano cuando ha llegado a la iglesia cansado y de repente hay una energía que lo tome y usted está lleno de eso estamos hablando es la presencia de Dios la presencia de Dios la gloria de Dios la gloria de Dios provee la energía necesaria para cualquier materia la gloria de Dios provee cualquier energía para cualquier materia de acuerdo a los descubrimientos científicos toda materia está compuesta por energía en otra palabra la energía es la materia comprimida millones de veces es energía comprimida millones de veces este micrófono esto es materia esto es energía comprimida millones de veces esto es lo que dicen los científicos la gota de materia una gota de materia hace falta para un lago de energía es necesito para un lago de energía pastor usted me da clases de científica o me va a predicar la gloria están acá aquí donde lo quiero llevar la gloria está aquí el Espíritu de Dios comienza a moverse el Espíritu de Dios comienza a moverse que está haciendo mientras Dios es revelado mientras Dios es revelado empieza a venir la palabra al salir la palabra se junta con el movimiento del Espíritu hay suficiente energía para crear un riñón hay suficiente energía para crear una cadena ve que no la están agarrando que ya están cansados en otras palabras cuando la gloria empieza a moverse hay suficiente energía esto quiere decir que la energía es real aunque no sea visible al ojo humano usted no ve todas las frecuencias que ahorita están trabajando pero hay muchas frecuencias acá este micrófono tiene una frecuencia todo tiene una frecuencia ahora para oír esa frecuencia tiene que tener la frecuencia correcta la antena correcta están acá la iglesia entonces el hecho de que no miremos la gloria la podemos sentir porque tiene que manifestarse físicamente el hecho de que no la veamos no significa que no está cuando la revelación viene empieza a manifestarse escuche esto esa es la energía para crear en otras palabras eso es lo que hace materia las cosas diente estaba predicando en Honduras estaba enseñando acerca de la fe de los tres niveles de lo sobrenatural y de repente la presencia de Dios cayó y había una mujer que a los nueve años porque tuvo una pulmonar pulmonía pulmonar un problema en uno de sus pulmones y a los nueve años se los removieron no tenía un pulmón y el otro tenía 25% cuando la energía la gloria mientras la palabra es revelada la gloria se manifiesta en la iglesia de ellos pastores ellos y pasó al frente llorando respirando bien dijo ¿qué te pasaba? dice yo antes cantaba pero como perdí uno de mis pulmones paré de cantar y ahora estoy cantando ahora estoy gritando y dice creo que tengo mi pulmón y su pastor está aquí después la fueron a chequear después la fueron a chequear y encontraron con el pulmón nuevecito y encontraron una nueva es su oveja para darle una plaza donde fue creado eso en la gloria hay suficiente hay suficiente energía para crear carne para crear huesos para crear pelo para crear todo lo que usted necesita y está aquí en este día está aquí en este día levante su mano levante muchachos allá la música Dios está aquí en este día mire lo que va a pasar hay muchos que tengo que hablar pero ahí está mi libro vaya libro quiero terminar con esto y después lo que Dios quiere hacer ¿cuántos de ustedes no me levante la mano por levantarla ¿cuántos de ustedes tienen hambre por su presencia agarre su lápiz y su papel póngalo a un lado seguimos con sí nadie se me levante quédese sentadito no se me levante no se me levante permanece sentadito la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová de la gloria de Jehová podemos comenzar desde el principio con la entrada y todo quiero que vean en la iglesia quiero que me vea por un momento veo muchas caras sedientas en el Espíritu no lo veo por lo que estoy viendo en el Espíritu veo muchas caras sedientas sin embargo veo otros duros y los duros están impidiendo no me están alando más por eso paro no siento el alar yo sé que están cansados tienen dos días y medio acá pero quiero hacer algo por los que no están duros por los que de verdad tienen hambre porque están realmente hungry nunca eches perlas a los cerdos gente lo que hace razonar su mensaje que just reason out your message yo no quiero eso yo quiero gente hambrienta no quiero que nadie se mueva gente con sedia le voy a compartir algo poderosísimo bien poderoso y después voy a ministrar si hay milagros creativos quiero compartirles esto cuantos tienen hambre de su presencia de su gloria de verla manifestado en usted en el momento que usted entre a esa dimensión se acelera en lo sobrenatural tiene una aceleración terrible en su negocio en la aceleración en todas las cosas eso yo lo estoy viviendo si no no le dijera nada escucha esto como yo permanezco sediento y hambriento de su gloria están acá en la iglesia ¿en qué está basada el hambre y la sed? ¿cuántos van a ir a comer después que salgan de aquí? ¿cuántos van a ir a comer después que salgan de aquí? el resto está en ayuno pero digo los que vamos a ir a comer ¿qué lo hace ir a buscar? ¿qué lo hace ir a buscar? la necesidad ¿tengo necesidad de comer? I have a need to eat tengo necesidad de beber I have a need to drink la necesidad need te hace mantenerte hambriento keeps you hungry o el hambre está basado en la necesidad hunger is based on the need ¿están acá? are you here? es decir cuando nuestra necesidad cuando reconocemos nuestra necesidad de la presencia de Dios cuando reconocemos la necesidad de su gloria siempre estaremos hambrientos y sedientos y cuando usted esté sediento y hambriento lo va a llevar a tomar riesgos it will lead you to take risks ¿me escucharon lo que acabo de decir? ¿verdad? ¿me dicen a mí los líderes? ¿crees lo que yo decía? ¿can líderes decir amen? ninguna persona no person que no tenga hambre y sed that's not hungry and thirsty usted toma riesgos will take risks voy a orar por este muerto aunque se levante y después me agarre del cuello even if he rises up and grabs me by the neck pero yo tomo riesgos pero yo tomo riesgos ¿por qué? el hambre hunger y la necesidad and need está basada is based el hambre y la sed hunger and thirst está basada en la necesidad is based on me ¿qué necesidad? what need I need God necesito a Dios listen people yo no puedo ir a un servicio I can't go to a service donde la presencia de Dios está donde la presencia de Dios está where the presence of God is there y yo no llorar and not cry ¿cómo no? how can I not? eso me muestra que en mi necesidad por Él it shows my need for Him cuando tienes sed when you're thirsty cuando tienes hambre when you're hungry tú vas hasta la montaña más alta you will go to the highest mountain si tienes que gritar gritas if you've got to shout you shout si tienes que tirarte al piso gritas if you've got to throw yourself on the floor why tu necesidad te hace tomar riesgos hay muchos de ustedes dame luz hay muchos de ustedes que la religión no te permite humillarte tienes una vergüenza que te vean tirado en el piso tienes vergüenza que te vean llorar yo tengo tanta sed de Dios yo tengo tanta hambre de Dios que si tengo que gritar si tengo que llorar si tengo que rodillar lo voy a hacer por eso los pastores han perdido el hambre el hambre y la sed lo han perdido ¿por qué? han perdido su necesidad de Dios han perdido la necesidad de su poder sin su presencia sin su poder nada puedo hacer necesito Jesús lo necesito en el negocio lo necesito en la casa lo necesito en la iglesia en mi fuerza yo no puedo por lo tanto hoy rompo con la religión hoy rompo con la reputación hoy rompo con la reputación yo quiero a Cristo 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 Quiero su presencia Cuando no tienes hambre Cuando no tienes sed Eso me dice No reconoces tu necesidad de Dios Pero si tienes sed Si tienes hambre Si tengo que llorar No me importa si tengo mi esposa al lado No me importa si el ministro está al lado Si quiero levantar mi mano Si quiero llorar Tengo necesidad de Dios Necesito a Dios Muchos me preguntan Me dicen Pastor ¿Cómo permaneces hambriento? ¿Cómo permaneces sediento? Y yo le digo Yo reconozco mi necesidad de Dios Yo reconozco Que necesito a Dios Necesito a Dios No podemos tomar esta ciudad We can't take a city En nuestra fuerza In our strength Necesitamos su gloria We need his glory España necesita la gloria We need the glory Republica Dominicana Republica Dominicana Republica Dominicana You need the glory Necesita la presencia You need the presence Start to cry out Cloma me Cry to me Y yo te responde And I will answer Cloma me Cry to me Y yo te responde I will answer Cloma Cry ¿Cuál es tu necesidad? What is your need? Do you have need of God? Necesitas a Dios Do you have need of God? Necesitas a Dios Do you have need of God? Necesitas a Dios I'm going to do something Voy a hacer algo El Espíritu Santo me dice Levante su mano al Señor El Espíritu Santo me dice Dice Llama a los apóstoles Llama a los apóstoles Llama a los apóstoles De estos 2100 líderes De 40 países El Espíritu Santo dice Llama a los apóstoles A que vengan al altar A clamar a mi presencia A llorar a mi presencia A declarar que me necesitan Para declarar que me necesitan Voy a llamar Cada apóstol En este edificio Si piensas que eres apóstol Cuando lo digas Voy a llamar a los apóstoles primero Después a los profetas Después a los maestros Después a los evangelistas Y voy a llamar a pastores We are going to come to the altar We are going to lose our reputation We are going to tell Jesus I need your glory If you are an apostle If you are an apostle I want you to stand 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 Póngase de pie Póngase de pie Y levante su mano Empiecen a aclamar Empiecen a aclamar Apóstoles Apóstoles Empiecen a aclamar No los oigo 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 No oigo los apóstoles No oigo los apóstoles Quiero a mis pastores Y mis ministros igual De la iglesia local Donde están los profetas Todos los profetas Solo profetas Solo profetas La iglesia levanta su mano Solo profetas Solo profetas Sal de tu asiento Clame Empiecen a aclamar Pega la gente Pega la gente Get close Solo profetas Only profetas Me están pasando Gente normal No quiero gente normal Estoy llamando Como el Espíritu de Dios Me pone I'm saying according To what the Spirit Is directing Profetas 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 Prophets Si usted profeta Corra If you're a prophet Run Corra Run Profetas Prophets Profetas Only prophets Solo profetas Only prophets Solo profetas Solo profetas Solo profetas Pero que vago Este ese clamor Oh that cry Is too lazy Que vago Este ese clamor It's too lazy The cry Que vago That cry is too lazy No lo puedo oír I can't even hear you Yo quiero llamar A todos los A todos los Los maestros I want to call up The teachers Todos los maestros The teachers Todos los maestros The teachers Incluyendo los de la iglesia Including those of the church All of the teachers Run Todos los maestros All the teachers All the teachers Get the people close Sushers Get the people close Sushers Get them close Get them close Get 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 close All the pastors Get close Pastors Pastors Pastores Pastores Run to the altar Run to the altar Evangelists 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 leave your seat evangelists run evangelists run evangelists run evangelists run evangelists run evangelists run everyone lift your hands raise your hand I don't want to see people just looking around Jesus where is my wife where is my wife donde esta mi esposa so rabacata rabosso baracata y roboso baracata y roboso baracata a rabosso baracata y roboso rabacata rabosso or su rabacat roboso we need you we need you we need you my name is R Italy Aquí están los cinco ministerios representados Tienes hambre de Dios Tienes hambre de su gloria No puedo darte la gloria Solo soy un vaso Él es el Rey de Gloria Jesús es el Rey de Gloria Voy a pedirle a cada apóstol En esta orden En esta orden Every apostle raise your hand Empiece a clamar En voz alta En voz alta King of Glory Jesus Christ Apóstoles digan Cristo o Rey de Gloria Apóstoles say, Jesus, King of Glory Todos los apóstoles Con las manos levantadas With your arms raised Solo apóstoles Only apostles Solo apóstoles Only apostles Con sus manos levantadas With your arms lifted up Say this Jesús Jesus Rey de Gloria King of Glory Quiero tu gloria I want your glory Quiero tu gloria I want your glory Pastores Griten Shout Jesús Jesus King of Glory King of Glory Quiero tu gloria I want your glory Quiero tu gloria I want your glory Griten evangelistas Shout it evangelists Jesús Jesus King of Glory Quiero tu gloria I want your glory I want your glory I want your glory Now I'm going to ask All the businessmen and women All the businessmen and women All the businessmen and women Are back Come to the altar Come to the altar I want your presence Quiero tu gloria I want your glory Quiero tu poder I want your power Lo quiero I want it Lo quiero I can't hear you No te oigo I'm going to count to three When I count to three Cuando cuente a tres I want to hear the cry Quiero oír el clamor El clamor El clamor de apóstoles El clamor de apóstoles El clamor de profetas El clamor de evangelistas El clamor de los profesores El clamor de los profesores El clamor de los entes de negocio El clamor de líderes Que dicen Jesús Necesito tu presencia Con la mano arriba Levanta su mano Voy a contar a tres Voy a darte diez minutos Diez minutos Todo el mundo clama Todo el mundo En el micrófono Todo el micrófono Todo el mundo No quiero pastores Con los ojos abiertos I don't want pastores Con los ojos abiertos Quiero pastores Con la boca abierta I want pastores Con la boca abierta Clamando diciendo Saying Dame tu gloria Para mi ciudad Dame tu gloria Para mi ciudad Dame tu gloria Para mi vida Dame tu gloria Dame tu gloria Dame tu gloria Siento el poder Siento la gloria Cada uno levanta su mano Cierra la puerta Arriba la mano Todo ojo cerrado Todo ojo cerrado Voy a contar a diez Voy a contarte a tres Y empezamos a orar Voy a escuchar el clamor Uno Uno Dos Tres Ahora 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 Tu gloria Señor ha nacido En cada apóstol Tu gloria Ha nacido Señor Esa gloria Señor amado Ha nacido En cada corazón En cada vida Señor En este día Tu gloria Señor Va a empezar A resplandecer Señor Gracias Gracias Señor Porque veo Tu gloria Resplandeciendo Resplandeciendo Señor amado Sobre los apóstoles Señor amado Gracias Señor Creciendo la gloria Resplandeciendo La gloria Esplandiéndose La gloria Señor amado En los apóstoles Señor En los profetas Señor Gracias Señor Gracias Señor Porque veo Tu gloria No pares No pares En tus apóstoles Señor En tus profetas Señor amado Si Señor Amado Si Esa gloria Se está ensanchando Más y más Si Señor Se va Se va ensanchando Este año Se ha ensanchado Pero el próximo año Se va a ensanchar Más Y más Señor Veo Señor Gracias Señor Amado Porque vamos a ver Si Señor Ya la estamos viendo Profetas Ya los profetas Estamos viendo Estamos viendo Estamos viendo El espejo De la gloria Ya estamos viendo Oh Señor Amado Ya estamos viendo Por el espejo Tu gloria Tu gloria Señor Amados Y los profetas Oh mi Dios Amados Trayendo Señor Trayendo a la tierra Señor Sacando mi Dios Amado Y llevando el conocimiento De la gloria Oh mi Dios A los evangelistas Si Señor A los evangelistas Mi Dios Amado Oh levántate Evangelista Levántate apóstol Y profeta Levántate evangelista Porque nos siguen Ha nacido tu luz Ha nacido tu luz La tuya La tuya La tuya Ha nacido dentro de ti Esa gloria Esa gloria Ha nacido Ha nacido evangelista Si pastor Evangelista Si 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 El evangelista El pastor El maestro Si Gracias Padre Porque los estás ensanchando 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 En sus vidas En sus matrimonios En sus hijos Si lo veo Lo veo Señor En sus hijos En sus hijos Señor amado En el fruto de su vientre Señor Lo estoy viendo Señor amado Oh si mi Dios En su casa En su casa Porque allí Donde se levanta La iglesia En el hogar En el matrimonio Allí está levantándose Ahí está ensanchándose Más y más Tu gloria Se está ensanchando Señor amado Allí Señor amado Oh mi Dios amado Esto mi Dios amado Esta escuela De Efesios Lleva a los apóstoles Profetas Evangelistas Maestros Pastores Oh mi Dios Amado 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 Y entonces Y entonces Las multitudes Correrán Correrán Por causa de tu gloria Las multitudes Vendrán del norte Del sur Del este Y oeste Oh si Señor Lo estamos viendo Lo estamos viendo Y lo estamos recibiendo Yo como profeta De esta casa Yo recibo Bienvenidas Sigue clamando Sigue clamando Sigue clamando Gracias Señor Yo como profeta De esta casa Oh mi Dios amado Ya Señor Veo las multitudes Veo las multitudes Venir del norte Del sur Del este Y del oeste Porque ese es el propósito Para el cual Tras la gloria Tu manifiestas la gloria Tu ensanchas tu gloria No para que nos quedemos sentados No Señor Sino para que corramos Con ella Oh corramos con ella Corramos con ella Porque es el último tiempo Señor Es el último tiempo Y tenemos que correr Con esta gloria Ensanchar esta gloria A las naciones A las naciones A las naciones A las naciones A Europa Oh Señor Europa Toda la gente de Europa Cama Europa 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 Italia 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 España Italia Italia Italia, el Espíritu Santo clava por ti, Italia Sudamérica, empieza a clamar todos los líderes de Sudamérica Southamérica, Southamérica Vamos, Southamérica, vamos Vamos, Espíritu Santo, llévanos Llévanos, Espíritu Santo A nosotros, a entrar, Señor amado A entrar donde están las tinieblas Con tu gloria lo podremos hacer Y los gigantes no nos harán frente Porque a tu gloria no hay potestad No hay gobernador, no hay principado No hay mundo que no pueda resistir Que no pueda sostener Con tu gloria iremos Con tu gloria vamos Vamos, vamos Sudamérica, Argentina Argentina El Espíritu Santo clama por ti, Argentina La gloria, la gloria, la gloria, la gloria, la gloria corre por Argentina Corre, corre por los argentinos apóstoles y profetas Que entran solamente Que entran solamente Solo los que entran en este mover de gloria Solamente Porque estoy viendo Que solamente Aquellos Que entran En el conocimiento de su gloria Entrarán Y los que no entren No se enterarán Pero hay apóstoles Y profetas Que si están entrando Y esos Y esos correrán con la gloria Argentina A Chile Uruguay Uruguay La gloria de Jehová Corre Corre por ti Corre 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 Centroamérica 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 Honduras Honduras Micaragua Guatemala Costa Rica Veo partiéndose Veo partiéndose Veo partiéndose Veo partiéndose La oposición religiosa En Costa Rica Costa Rica Costa Rica Costa Rica Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos La Florida La Florida La Florida La Florida El resplandor de su gloria Tú has visitado la Florida Oh Jesucristo Vamos a ver Tú eres el resplandor El resplandor El resplandor de su gloria Está entrando 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 La gloria de la Florida Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor El resplandor de su gloria El resplandor de su gloria Or El Señor El Señor me está hablando Y Dios le va a hablar directamente Dios le va a hablar directamente God will speak to you directly So le voy a pedir que levante su mano So I'm going to ask you to raise your hand God will speak to you Dios te hablará Qué rame su corazón ahí Brother in your heart there Quiero ver que tu gloria Música Esto de la iglesia grande es un amor. 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 ¿O todavía lo necesita? ¿O todavía lo necesita? la iglesia. La iglesia grande es un amor. 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 Adivereza, adivereza, en tu presencia My soul wants for you That's where I want to be That's where I want to be In your presence Sing it, sing it together My soul wants for you My soul wants for you That's where I want to be That's where I want to be In your presence Mi alma te anhela, levanta tu mano Allí quiero estar 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 My soul wants for you My soul wants for you My soul wants for you In your presence My soul wants for you 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 Mi alma de anhelar Mi alma de anhelar A ti quiero estar A ti quiero estar En tu presencia Mi alma de anhelar Mi alma de anhelar A ti quiero estar A ti quiero estar En tu presencia Dame luces Dame luces fuerte Yo sé que muchos de ustedes están con los mocos de fuera I know many of you have No me pongas tanta luz así hijo Con esto terminamos la escuela El modelo uno de la escuela Sobrenatural del Ministerio Quintuple ¿Cuántos fueron Edificados, exhortados Bendecidos, corregidos Animados ¿Qué el DVD está disponible? Y le voy a pedir algo Todos mis hijos Que vienen de veinticinco países Que vienen de veinticinco países Que vienen de veinticinco países Y ahí hay casi treinta Almost thirty Sé que muchos de ustedes Quieren una cita conmigo Pero después de todo esto Pero después de todo esto Tengan misericordia de mí Estoy completamente cansado Quiero descansar Le di todo lo que tenía Le di cien por ciento Me vertí en usted Dos mil apóstoles y líderes De cuarenta países Les di todo lo que tenía No tenía nada de usted Quiero que haga lo que yo hago Mentores y líderes de la iglesia Haga lo que yo hago Ya se lo impartí Y ahora Nunca pierdas el hambre La sed de su gloria La necesidad de su presencia Dios bendiga a todos Les amo La próxima escuela Será en febrero De dos al cinco Ya van a estar abiertas Las matrículas Les amo Dios les bendiga Dale un abrazo a tu hermano Give a brother a hug I wanna dance like David dance Gracias por ver el video 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 ¡Gracias!